... Saludos, muy buenas noches, una semana más le damos la bienvenida a este programa Línea Abierta en el que intentamos hacer un repaso a todo lo que ha acontecido durante la semana y en estos últimos días en el municipio de Benalmádena y como siempre con nosotros aquí el alcalde de Benalmádena, Víctor Nava, buenas noches Buenas noches Ana, ya hacía tiempo ya que no nos veíamos las caras Es verdad, es verdad, ya hacíamos tiempo tras la Semana Santa y que no es como siempre, que la semana pasada me dejó tirada como se suele decir, con lo que ya le meten Vino la concejala de festejos que tenía que hablar mucho y hacer balance sobre la Semana Santa Y con muchísimas cosas que tenía que contarnos de todo lo que tiene preparado para este verano Mucha actividad No vamos a parar Y no vamos a parar tampoco porque llega la temporada turística Estamos en este puente que tenemos este fin de semana Bueno, bueno, seguro que serán muchos los visitantes que vamos a tener en Benalmádena como ha sido durante la Semana Santa y estos últimos días que hemos batido récord otra vez, alcalde, que a la gente le gusta mucho Benalmádena La gente le gusta Benalmádena, es verdad, hemos vuelto a ser una de las ciudades con mayor porcentaje de ocupación turística durante la Semana Santa y el mes de abril Hemos alcanzado una cifra de ocupación cercana al 75,6% me parece que era por delante incluso de Torremolinos o Marbella La segunda ciudad en ocupación de toda la Costa del Sol en la que solo nos gana la capital de Málaga Lo cual son unas buenas cifras Y si analizas además las perspectivas de reserva para el mes de abril y el puente de este mes de mayo estamos rozando el 80% en el número de reserva lo cual es una buena cifra Se acerca el buen tiempo, está viniendo la gente Los turistas, los visitantes tienen muchas ganas de salir y además en Benalmádena estamos apostando por ofrecer algo diferenciador y creo que vamos acertando en la línea de lo que más o menos reclaman los turistas y visitantes Tenemos la mayor concentración de hoteles de 4 estrellas de toda la Costa del Sol que es un turismo de clase media alta con poder adquisitivo y viene a Benalmádena Lo que tenemos que tratar es de fidelizar a ese turista y por supuesto que el turista encuentre incentivos y atractivos para quedarse en Benalmádena Porque hay una cosa que está ocurriendo y es algo que me preocupa Las cifras turísticas hoy por hoy en el corto plazo son buenísimas pero nosotros no podemos olvidarnos de que en el medio y largo plazo hay destinos que están invirtiendo muchísimo para ser incluso más competitivos que Benalmádena Y pongo el ejemplo claro de la capital de Málaga que en los últimos años nos ha pegado un adelantón a casi todos los municipios de la Costa del Sol Primero porque ofrece un atractivo en su propio núcleo histórico donde los turistas y visitantes encuentran alicientes para pasear, para consumir, para disfrutar para probar la gastronomía y luego porque su planta hotelera va creciendo al calor de ese tejido comercial que se va fortaleciendo y crece precisamente su planta hotelera y además cada vez de más calidad a unos precios altos y si en Benalmádena no somos capaces de ponernos al nivel o hacer las inversiones adecuadas para estar al mismo nivel que Málaga capital pues puede llegar el momento que nos ocurra como le ocurrió a Torremolinos en determinado momento o que el turista y visitante venga a Benalmádena porque sus hoteles sean baratos no porque sean los mejores ni porque Benalmádena sea el lugar para visitar sino porque sus hoteles son los más baratos de la provincia y acabe viniendo aquí y consumiendo en Málaga y eso es lo que tenemos que tratar de evitar por eso yo hago siempre mucho énfasis en la necesidad de invertir en Benalmádena Costa que es donde siempre se genera la mayor riqueza y el mayor empleo del municipio hace unos días hacía público además los datos de empleo precisamente del mes de abril hacía público también los datos de afiliación a la seguridad social y los datos son datos buenísimos no tenemos unos datos iguales de ocupación laboral de afiliación a la seguridad social y de desempleo mejores desde el año estamos hablando del año 2006 y era una época de plena burbuja inmobiliaria hoy por hoy en Benalmádena los datos de empleo y de afiliación a la seguridad social son mejores que incluso los del año 2007 y mira que el año 2019 fue un año muy bueno donde hubo mucha ocupación turística donde vinieron muchos turistas y visitantes superamos récords de pernoctaciones y este año ya hemos mejorado esas cifras de empleo evidentemente en el corto plazo bien en el medio y largo plazo tenemos que reformular nuestro modelo de ciudad para seguir siendo atractivo y además Benalmádena siempre ha sido un elemento diferenciador gracias a Tivoli, gracias a Selvomarina gracias a Tivoli por hoy quiero que abra cuanto antes desde la administración local estamos poniendo mucho esfuerzo en ello pero no puedo asegurar que Tivoli vaya a estar en la ecuación esa incógnita tenemos que despejarla y mientras sí, mientras no hay que pensar y reformular qué modelo de ciudad queremos para Benalmádena para que sea atractivo al turista y al visitante para que encuentre incentivos no sólo para alojarse en nuestra ciudad sino para salir del hotel y consumir en nuestra ciudad por un lado, en esto que nos cuenta el alcalde a mí me gustaría abundar en dos aspectos el que Benalmádena sea el primer municipio de la Costa del Sol quitando la capital en llegada de turistas en estas últimas fechas eso es porque algo ha cambiado lógicamente porque antes Benalmádena no era el municipio más visitado estaba Torremolino, estaba Marbella algo que la gente elija Benalmádena y por otro lado, a dónde queremos ir qué queremos conseguir para esto que nos decía el alcalde de que seamos un lugar elegido por todo el mundo y que todo el mundo se quede aquí en Benalmádena y no tenga que ir a otros municipios A ver, para el turismo de Sol y Playa Benalmádena es fantástico, es fenomenal y nos permite llenar nuestra planta hotelera en los meses de verano es más, hablamos siempre de ruptura de la estacionalidad y de lo que significa la estacionalidad en sí mismo ahora mismo tenemos unas cifras de empleo brutales mejores desde el año 2006 tenemos una ocupación estupenda pero tengo que recordar que durante los meses de invierno ha cerrado casi un 60% de la planta hotelera en Benalmádena si te vas a Málaga, capital podréis observar como los hoteles están abiertos todo el año y su ocupación hotelera es estable del 50-60% de ocupación durante los meses de invierno y en verano llegan al 80, al 90, incluso se acercan al lleno total ¿qué ocurre? ¿por qué Málaga sí ha roto esa estacionalidad? ¿y por qué Benalmádena no lo ha conseguido? pues no lo hemos conseguido entre otras cosas porque nuestro turismo hoy por hoy sigue basado en Sol y Playa entonces claro, llega verano es estupendo por eso también cuando nos fuimos a Fitur en la última edición tratamos de diferenciar en cuatro sellos turísticos un sello gastronómico, un sello de turismo verde un sello de turismo deportivo y un sello de turismo de ocio y playa el de ocio y playa está más que consolidado decía un famoso empresario de la Costa del Sol que en verano los hoteles los llena su nieto de nueve años no hace falta mucha ingeniería para llenar camas porque todo el mundo quiere venir pero tenemos que romper esa estacionalidad ¿y cómo se rompe esa estacionalidad? personalmente creo que con inversiones en el municipio creando un ecosistema comercial atractivo que sea cómodo para el turista y que permita disfrutar cuando se aloje un hotel en nuestra ciudad de lo que podemos ofrecer en Belalmádena estamos apostando no podemos apostar por los museos porque Málaga ha cogido esa bandera pero si tenemos un turismo de montaña impresionante hace poco celebramos la Calamorro Sky Race donde vinieron muchos deportistas nacionales e internacionales y conocieron nuestra sierra cada vez son más los grupos que vienen a disfrutar de la sierra tenemos además el interés de fomentar el turismo gastronómico y tenemos grandes cocineros y chefs como Mateo Benetis, como Fran Muñoz o como Rafael Díaz entre otros además de grandes establecimientos de restauración como Los Mellizos, como Trocadero, como Las Yucas como Casa Emilio, como la despensa del aceite y así hasta un centenar de grandes lugares de restauración y tenemos también el turismo deportivo con unas instalaciones deportivas apropiadas donde celebramos durante los meses de invierno pues el torneo de hockey cinco naciones el campeonato de España de Bamington el campeonato de tenis de mesa, el tiro con arco, de ajedrez, etc. pero claro, ello tiene que ir acompañado a que cuando el turista venga a nuestra ciudad a tratar de que en esos sellos turísticos que estamos fomentando divertirse en la sierra pues cuando se aloje en su hotel y salga del hotel pues no encuentre una Belal Madena Costa pues vacía de negocios donde no haya inversiones que pueda venir con una bicicleta a lo mejor desde Belal Madena Costa hasta las instalaciones deportivas que tenemos en Belal Madena Pueblo o tenemos en Arroyo de la Miel que además pueda pasear tranquilamente e ir de compras en una ciudad como Belal Madena no solo en Arroyo de la Miel sino también Belal Madena Costa y para eso, como digo, hay que crear un ecosistema un ecosistema que primero requiere de una inversión previa donde se gane importancia para el peatón las terrazas, espacios para poder pasear, hacer deporte y que no sea una vía rápida tal y como tenemos hoy día que a veces, y pongo siempre el ejemplo del acerado que hay justo enfrente del Hotel Riviera que tiene 80 centímetros que si pones a un turista a caminar por ahí cuando los coches van 80 o 90 kilómetros te aseguro que no vuelve a Belal Madena y no es que no vaya a volver por que le haya fallado el hotel no, no vuelve porque es que no tenemos infraestructuras apropiadas en Belal Madena Costa y en esa necesidad de invertir creo que otros municipios están aprovechando esa oportunidad y que si no somos listos y nos ponemos o cogemos la bandera de la inversión y somos capaces de remodelar nuestra fachada litoral puede ocurrir que dentro de 4 o 5 años pues Belal Madena haya perdido parte de ese atractivo turístico y resulta que lo único que sea competitivo sean nuestros hoteles porque han bajado el precio de la habitación y que al final entremos en una espiral de low cost que es precisamente de lo que estamos tratando de huir por eso cuando veo ciudades que como el caso de Málaga que tiene muy claro su modelo turístico y que al final está funcionando yo creo que en Belal Madena tenemos que apostar por algo parecido y similar y esas prácticamente las dudas que tenemos estos días sobre el modelo de ciudad un poco la polémica que surge sobre la remodelación de la avenida Antonio Machado y como podemos desde la administración ayudar para que se ejecuten inversiones y a la vez mejorar nuestro municipio y nuestra fachada litoral Está claro que Málaga capital hace unos años pues era una ciudad que también estaba al rebufo de Costa del Sol en Málaga no venía la gente concretamente a Málaga y sin embargo se ha conseguido con ese turismo cultural de museos muchísimos hoteles Málaga capital no tenía hoteles hace unos años solo existía Málaga Palacio el Málaga Palacio y por hoy son más de dos docenas de hoteles los que hay efectivamente y efectivamente como dice el alcalde ha funcionado bueno pues hablando de todo esto ahora llega la pregunta que todo el mundo se está haciendo esa consulta que se va a realizar entiendo que con motivo de esto que está contando el alcalde para las obras o el modelo de ciudad que queremos en el litoral y en esa avenida de Antonio Machado bueno es lo que hablaba ¿por qué nace la consulta ahora? vale es lo que hablaba precisamente de la oportunidad que tenemos en Belal Madena a ver la inversión que hay prevista para Belal Madena Costa surge de un proceso de participación ciudadana que se inicia en el año 2015, 2016 y 2017 con una planificación con una hoja de ruta cogiendo un PERI que es un plan de ordenación urbana que puso en marcha el último gobierno del partido popular en Belal Madena el de Paloma García Galvez donde ya en el año 2014 ya firmó un decreto pues para que se pongan en marcha los criterios y los objetivos que han de cumplirse para la remodelación de Antonio Machado y ya ella en ese decreto ya hablaba de la reducción de carriles al tráfico precisamente para buscar zonas donde pudiéramos ampliar lo acerado y crear ese ecosistema comercial que fuese atractivo y además complementario a la oferta de alojamiento que tenemos en la ciudad luego el año 2015 2016 y 2017 lo dedicamos a elaborar el plan estratégico donde se recogía todo lo que necesitamos para revitalizar Belal Madena Costa y fruto de aquello se elaboró el documento La Costa es Salud donde precisamente se valoraba la necesidad de eliminar tráfico en la ciudad no de eliminar el tráfico de aquel ciudadano que necesitase coger el coche sí pero tratar ese quizás no pero sí eliminar el tráfico de los ciudadanos que aún no siendo de Belal Madena utilizaban esa vía pues para desplazarse entre Fuenjirola y Torremolinos cuando a lo mejor había una autovía en la parte de arriba y tratar de que nuestra ciudad ganase en atractivo revitalizando económicamente el tejido productivo de la ciudad remodelando nuestros paseos nuestros pasajes y estableciendo como he dicho un entorno más apropiado de ciudades como Málaga ahora mismo o como están haciendo otras ciudades en el entorno como hizo Torremolinos o como lleva haciendo años también Fuenjirola o como ahora parece que va a hacer Estepona esa era la idea y en ese proceso participativo llegamos a una aprobación plenaria del documento estratégico donde todas las fuerzas de la corporación todas absolutamente todas votaron de forma unánime que ese era el modelo que requería Belal Madena Costa con ese documento pedimos fondos europeos y llegaron 10 millones de euros en fondos europeos para precisamente acometer esa mejora en nuestra ciudad digamos que luego llegó la pandemia hubo que paralizar la actividad normal del ayuntamiento y dedicarnos a dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos pero a la vuelta de la pandemia estamos en disposición ya con todos los planes sectoriales con todas las mesas de trabajo que tuvimos con los agentes sociales mesas sectoriales con un conocimiento previo pues para poner en marcha lo que era la inversión más importante para Belal Madena Costa pero por exceso de prudencia quizás de este alcalde decidimos poner en marcha primero una prueba piloto porque entendíamos que antes de poner en marcha las obras había una necesidad en el cambio de los hábitos de los ciudadanos ¿no? en los hábitos de movilidad en los hábitos de consumo en nuestros hábitos de comportamiento si queremos revertir algo de nuestra ciudad tenemos que pensar que estamos dispuestos a sacrificar cada uno de nosotros ya lo hizo Málaga Capital este proceso hace 20 años y es verdad que ha funcionado y a los hechos me remito cualquiera que pase por el centro de Málaga lo puede comprobar hemos hecho la prueba piloto y es verdad que ha habido mucha polémica porque todo lo que sea tocar la movilidad del ciudadano del día a día genera problemas de tráfico y esos problemas de tráfico generan ansiedad generan enfado porque en un trayecto que tardábamos 10 minutos ahora tardamos 20 minutos porque en verano además en un verano atípico el verano pasado había más coches de los que jamás tuvimos en Veran Madenas y donde además el efecto de los coches es un efecto voraz que no yo lo explico siempre de esta forma tenemos 4 carriles y vienen X coches y ponemos 6 carriles no es que va a haber más eficiencia en el tráfico es que van a venir más coches todavía y eso es algo que no termina de acabar porque es verdad que cada vez nuestro poder adquisitivo nos permite tener más coches en cada familia y dijimos que íbamos a hacer una prueba piloto de un año y transcurrido el año desde la prueba piloto y ante la polémica que se ha generado también digamos que al calor y al amparo de la oposición política de Veran Madena pues hemos decidido que lo más sensato en estos momentos antes de hacer una sola actuación más es someter a consulta ciudadana el modelo de ciudad que pretendemos impulsar en Veran Madena costa y ese modelo de ciudad o esa consulta que pretendemos hacer va a ir pivotada en tres opciones que son las tres opciones que han existido en el debate durante los últimos meses ¿por qué ahora? pues porque se acaba la prueba piloto la prueba piloto ha servido durante un año para extraer una serie de conclusiones un conocimiento y una experiencia que ya la tenemos y que nos va a ayudar a mejorar pues el tráfico en la ciudad y la eficiencia en la movilidad todo ello a pesar de reducir un carril al tráfico estamos convencidos de que podemos hacerlo pero ya no quiero hacer más nada si no cuento con el apoyo de comerciantes de empresarios o de la unanimidad del plenario como así exigía el mandato que tenemos todos desde septiembre de 2017 prefiero que sea la ciudadanía la que decida y esto no es improvisación ni esto es que hayamos desechado el proyecto nada parecido pero creo que es el ciudadano quien tiene que decidir ¿por qué? porque ha pasado ya ese año de la prueba piloto tenemos esa experiencia y antes de continuar con las actuaciones queremos que sean los ciudadanos quienes decidan y sí creo que es una oportunidad la que tenemos ahora mismo porque tenemos la financiación y tenemos los medios para no quedarnos atrás en lo que significa la revitalización de nuestra ciudad ¿no? hay que entender que donde se genera todo el empleo de la ciudad es en Antonio Machado donde está la mayor concentración de hoteles ¿no? y alguien me decía ya pero es que habéis hecho la prueba piloto y no habéis previsto pues el autobús gratuito no habéis previsto zonas de aparcamiento no habéis previsto bueno sí la hemos previsto lo que ocurre es que la inversión hay que ejecutarla cuando viene no ya me gustaría a mí decir bueno pues llegan 10 millones de euros en fondos europeos pues párate ahí 5 años voy a organizar el resto de la ciudad y cuando lo tenga todo organizado cojo los 10 millones y lo ejecuto es que todo tiene unos plazos para ejecutar ¿no? por eso a la vez que se está trabajando en la inversión de la DUSI pues se está trabajando en habilitar nuevas zonas de aparcamiento en cómo van a ser la segunda línea de esa frente litoral para que puedan aparcar nuestros vecinos en fomentar el transporte gratuito y se están poniendo una serie de medidas en marcha que se están poniendo a la vez que se está tratando de mejorar la ciudad y todo ello requiere de un sacrificio personal de los ciudadanos porque son molestias en definitiva eso es evidente pero es que si queremos avanzar como ciudad tenemos que ser capaces de en ocasiones aguantar determinadas molestias ¿no? a pesar de ello y para porque siempre he pensado que no se puede gobernar de espalda a los ciudadanos hay que gobernar de frente y escuchando a la ciudadanía creo que vamos a hacer la consulta ojo Paco de la Torre no hizo ninguna consulta cuando Peatron hizo Calle Larios me imagino que si hubiera hecho una consulta posiblemente hoy Calle Larios estaría como siempre estuvo ¿no? entonces tengamos la perspectiva y la altura de mira suficiente para valorar que nuestra ciudad debe de prosperar en el futuro ¿no? ¿cómo se va a hacer esa consulta? ¿con qué método? ¿cómo participan los ciudadanos? bueno como te he dicho Ana ahora es cuando tocaba hacer la consulta antes de continuar con las actuaciones porque ha pasado un año desde la prueba piloto y además si lo afirmamos desde el principio la prueba piloto empezó en mayo de 2021 tenía que coger un año completo para ver todas las temporadas del año cómo se comportaba el tráfico ha pasado el año y antes de continuar vamos a hacer una prueba vamos a hacer una consulta ¿no? la consulta va sobre el modelo de ciudad que queremos impulsar en Belalma de la Costa habrá tres opciones que haya que votar dentro de esas opciones son los tres modelos de ciudad que se ha estado hablando sobre ellos en los últimos meses y es el modelo de ciudad que pretendemos con la DUSI el modelo de ciudad que nos hablaban los comerciantes y empresarios que era reducir y calmar el tráfico igualmente quitando la mediana pero dejando un carril bus en cada sentido con lo cual lo que perdemos es el carril bici el carril de la movilidad y el tercer modelo pues sería mantener la fisonomía de Belalma de la Costa tal y como está haríamos una actuación en los acerados cambiaríamos las farolas y el movilidad urbano pero no cambiaríamos sustancialmente nada de lo que hay en la Costa seguiría el tráfico rápido no habría zona de calma de tráfico pero con esta opción no podemos utilizar el dinero pero de los edusis ¿no? a ver si cogemos la opción de los edusis ya tenemos la financiación si nos vamos al resto de opciones no tenemos esa financiación con lo cual la inversión no se podría hacer ahora habría que primero recabar medios económicos propios para en dos o tres años poder acometer esa inversión a ver ¿por qué no podemos utilizar los fondos edusis? porque la estrategia que edusis significa estrategia de desarrollo urbano sostenible esa estrategia que premia Europa y que está basada en la transición verde y en revertir los efectos del cambio climático digamos que premian aquellos proyectos que innovan en la movilidad o sea introducir un carril bici introducir zonas peatonales zonas de calma de tráfico como vas a hacer eso en tu ciudad yo te premio y te doy una financiación remodelar una calle no establece ningún tipo de innovación con lo cual si nos vamos a la opción tres que es la opción de mantener la fisonomía perdemos esos fondos por eso quiero que la ciudadanía vote en conciencia con sus pros y con sus contras si nos vamos a la opción dos perdemos los fondos porque nuestra DUSI que se aprobó por unanimidad e insisto en esto que se aprobó por unanimidad porque ahora algunas fuerzas políticas se desentienden se aprobó por unanimidad nuestra DUSI incluía un carril para nueva movilidad y espacios para el peatón con lo cual si no vamos a esas medidas innovadoras pues perdemos esos 10 millones pero si nos vamos a la opción dos que es la de mantener dos carriles o sea calmado de tráfico y los dos carriles bus en cada sentido perdemos la DUSI pero nos permite en el futuro poder seguir accediendo a fondos europeos ¿por qué? porque todos los fondos europeos que vayan a venir a partir de ahora están basados precisamente en calmado de tráfico en nueva movilidad en reducción de emisiones entonces quiere decir que nuestra agenda urbana que es la que estamos redactando ahora va a ser el documento sine qua non necesario para acceder a fondos europeos quiere decir que si nuestra agenda 2030 o nuestra agenda urbana dice que no cumplimos en Antonio Machado con los requerimientos que se exigen hoy por hoy desde Europa porque mantenemos la fisonomía que hemos mantenido en la costa durante los últimos 40 años pues no vamos a obtener fondos para hacer ningún tipo de inversión con lo cual Benalma de la Costa tendrá que prosperar con los fondos que ponga el ayuntamiento encima de la mesa cuando los haya no podemos adquirir fondos europeos por eso digo que la primera opción entiendo que la que tenemos los fondos y la que nos permite seguir haciendo fondos europeos la más responsable a largo plazo para Benalma de la a medio y largo plazo la segunda opción entiendo que aunque perdemos los fondos de DUSI nos puede seguir permitiendo acceder a fondos europeos en el futuro y quizás a medio plazo bueno pues te quitan los problemas de tráfico y tal y puede ser una buena opción y la tercera opción que a corto plazo es la mejor porque no genera ningún tipo de molestia a medio y largo plazo nos genera muchos problemas muchos problemas porque nos impide acceder a fondos europeos y porque perdemos los fondos DUSI esto es lo que yo quiero que los ciudadanos entiendan cuando vayan a votar en esa consulta saber de la A a la Z las ventajas y los inconvenientes de una opción u otra podemos pensar en el corto plazo ponga el aire acondicionado al máximo de temperatura o al mínimo de temperatura porque ahora estoy cómodo en este momento pero en el medio y largo plazo hacemos un daño irreversible con ese consumo exacerbado de recursos energéticos al medio ambiente entonces tenemos que pensar yo muchas veces digo cómo queremos que sea nuestro futuro no pensemos solo en el corto plazo pensemos en el medio y largo plazo y en la sostenibilidad esas son las tres opciones y ahí es donde los ciudadanos tienen que votar para votar hay que ser empadronado o empadronada de Benalmádena mayor de 18 años y ahora la siguiente pregunta será si la opción para votar es telemática o en urna esto también lo estuvimos valorando y lo hablamos con el secretario del ayuntamiento y le hemos hablado con las fuerzas políticas nosotros entendemos que la mayor participación se va a producir con una votación telemática donde los ciudadanos desde casa identificándose con su DNI donde se comprobará si está empadronado o no está empadronado y si todavía no ha votado podrá elegir una de esas tres opciones la consulta se habilitará durante un periodo de tres días y entendemos que es como se puede llegar a una mayor participación porque es una pregunta que se le hace a la ciudadanía hacer la consulta en urna entiendo que va a haber muy poca movilización porque al final votarán 300 400 personas y tienes que montar mesas electorales por todo el pueblo tratar de y eso lleva también claro un coste económico pringar a más de pues imagínate si para unas 20 o 30 personas tienes que pringar para que estén en la mesa electoral un solo día entero para que la gente vaya a votar yo les puedo garantizar que es tan garantista la votación en urna como la votación telemática porque va a haber una auditoría no solo por los técnicos informáticos del ayuntamiento sino por la empresa que pone en marcha precisamente este procedimiento y que se va a hacer una consulta como se hace en muchas otras ciudades entonces luego aparte la consulta en urna requiere de una aprobación por parte del consejo de ministros por una autorización de parte del gobierno de la Junta de Andalucía por una publicación en Boja y entonces nos iríamos con los plazos casi a enero febrero del año que viene eso no lo vemos práctico entre otras cosas porque aparte de que la participación puede ser menor que si se hace telemática irte a enero febrero para votar es como decir y si sale afirmativo que hay que continuar con la DUSI lo hacemos y que margen tenemos porque el plazo para terminar la DUSI acaba en diciembre de 2023 por eso hay que hacer la consulta cuanto antes y los plazos de una consulta en urna se nos van de tiempo y no daría lugar luego a realizar esa DUSI todo eso teniendo en cuenta que a lo mejor te votan en urna 300-400 personas si la gente no va a ir a votar cuando hay elecciones generales creemos que una forma de fomentar esa participación es hacerlo cuanto antes y de forma telemática ahora ha surgido un problema porque el día que anunciamos que se iba a hacer la consulta pues al día siguiente el presidente de la Junta Juanma Moreno dice que va a hacer también las elecciones andaluzas con lo cual tenemos que esperar durante el periodo de convocatoria y luego 90 días posteriores a la toma de posesión para poder realizar la consulta eso según el reglamento de participación ciudadana de la comunidad autónoma andaluza y el propio del ayuntamiento de Benalmadena tenemos que esperar pero podemos realizar la consulta en septiembre o en octubre y una vez realizada donde vamos a tener tiempo para valorar todas las opciones tendremos margen suficiente si sale una opción por ejemplo la de la DUSI para acometer la DUSI si es necesario y no perder esos fondos por eso digo que la mejor opción hoy por hoy es la telemática y luego si es vinculante o no es vinculante esa es otra opción porque en el último plenario el partido popular de Benalmadena que había estado pidiendo una consulta durante los últimos años ahora que la ponemos encima de la mesa te vota en contra y te vota en contra diciendo que la consulta telemática no es garantista no es fiable lo cual es totalmente falso porque no se puede someter a una consulta en tiempo de elecciones no se va a someter a una consulta en tiempo de convocatoria de elecciones y porque ellos quieren una consulta vinculante y esto refleja una vez más la ignorancia de alguien que pretende alguna vez gobernar vinculante hay que decirle a todos los espectadores que es que lo que salga hay que hacerlo hay que hacerlo claro pero es que no existen en este país las consultas vinculantes ni existió nunca ni han existido ahora las únicas consultas vinculantes que están regladas en la constitución son aquellas que tienen que ver con los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas ninguna consulta popular y en España se han celebrado unas cuantas en tiempo de democracia por eso me hace gracia cuando el líder de la oposición aparece y dice no voto en contra porque la consulta no es vinculante es que no se puede hacer vinculante lo cual refleja un alto grado de ignorancia de las leyes y de cómo funciona la administración y da miedo porque gobernar no creo que gobiernen pero estar en la oposición y desconocer hasta ese nivel cómo funciona la administración pues te hace ser en ocasiones muy osado y a veces decir cosas como las que dijo en el último pleno que puso incluso en cuestión el trabajo de los técnicos de mi equipo y mi dirección política de mis concejales un poco más o menos dudando de que se estaba despilferrando y malversando en Beral Madena y me parece una osadía por parte de alguien que aspira a representar a los ciudadanos de Beral Madena pues ya que hablamos de la oposición vamos a escuchar a Juan Antonio Lara cuál es su versión de esta convocatoria que se quiere hacer de esta pregunta que se quiere hacer y públicamente esto es lo que ha expresado Creo que un modelo de ciudad merece mucha más seriedad más seriedad más transparencia más honradez más planificación cosas que no estamos viendo por parte del alcalde del PSOE de aquí de Beral Madena ahora quiere hacer y realizar una consulta ciudadana ahora después de que el Partido Popular haya llevado a infinidades de plenos opciones preguntas ruegos propuestas y no lo haya escuchado y ya no solo el principal partido de la oposición sino los vecinos y vecinas del municipio no los ha escuchado y ahora después de un año quiere escucharlo ahora después de un año está quitando unos pivotes que inicialmente decía que era una prueba piloto nosotros es que ya dudamos de todo lo que está haciendo este alcalde no sabemos que este retroceso que quiere hacer la avenida Antonio Machados es por posiblemente una fecha electoral que se aproxima en la Junta de Andalucía bueno pues esto es lo que decía Juan Antonio Lara parte yo creo que ya el alcalde lo ha lo ha explicado pero esto es lo que opina bueno Juan Antonio Lara que llega tarde que porque ahora todas estas cosas Juan Antonio Lara habla de seriedad digo yo que la seriedad tiene que tener él que en un pleno en septiembre te vota a favor de un proyecto que participa en todas las mesas y además existe en las fotos donde él también aporta y donde a las primeras de cambio él nunca dijo que estaba en contra de la DUSI tan solo cuando un grupo de vecinos se quejaron por el problema de tráfico pero hasta entonces no había dicho absolutamente nada creo que quien tiene que tener seriedad es él no se puede construir una ciudad cuando el principal partido de la oposición se baja y se borra de los principales proyectos de ciudad así es muy fácil hacer oposición yo me sumo cuando las cosas son positivas pero apenas hay una crítica me bajo y digo que lo han hecho muy mal y que han improvisado eso es lo que ha hecho Juan Antonio Lara porque transparencia ha habido toda y más él ha participado en todas las mesas de la DUSI se le ha contado absolutamente todo otra cosa es que él de la manera le importa un pimiento y se lo dije en el último pleno no le importa absolutamente nada la oportunidad que tenemos encima de la mesa de hacer una inversión importante para ver Almadena Costa y la vamos a dejar escapar porque está alentando y calentando aparte de la ciudadanía que tiene problemas de tráfico así de sencillo y él además le da cobijo y amparo y encima sale y te dice no, no, queremos que se quede todo igual pero que el EDUSI se invierta cuando ya ha explicado que el EDUSI solo premia aquellos proyectos innovadores en la movilidad pero eso se lo hemos explicado a él en multitud de juntas de portavoces por cierto la última ni quiso asistir ya es que no vienen ni a opinar y luego encima te vota en contra en el pleno porque dice que ahora vamos a consultar a los ciudadanos pero si es que es lo que estás pidiendo desde hace un año realmente no haría falta consultar a los ciudadanos y encima mintiendo porque ese caldo de crispación y polémica lo ha creado en parte el propio Juan Antonio Lara gracias a la confusión que ha creado primero porque estos días atrás salieron los empresarios del municipio diciendo que estaban a favor de las obras pero que quería que empezasen después de la temporada estival él sin embargo fue capaz y tuvo la desfachatez es decir que estaba todo el mundo en contra del proyecto de remodelación de Antonio Machado con lo cual mentía y calentaba un even más el ambiente luego hace unas semanas también dijo que tenía un informe del consorcio de transporte sobre los retrasos en el transporte urbano algo que era incierto porque cuando rascamos un poquito nos dimos cuenta que ese informe no existía y que lo que había era un informe interno del Partido Popular de Málaga que no tenía ni firma ni sello y que decía que había atrasos en los autobuses con lo cual volvía a calentar a la ciudadanía mintiendo una vez más luego dice que él jamás apoyó la EDUCI y que él no sabía que en la EDUCI había una remodelación de la avenida ni que se reducía los carriles al tráfico vuelve a mentir una vez más y ha creado un ecosistema y un caldo de cultivo que es perjudicial para la ciudad y yo antes de entrar en esa crispación prefiero que elijan a los ciudadanos y que voten sabiendo todo desde la A hasta la Z lo bueno y lo malo de cada proyecto y prefiero que lo voten porque sé que los ciudadanos de Belal Madera son responsables y luego lo último ya que tengo que escuchar es que hemos convocado a la consulta ahora porque hay elecciones autonómicas y porque me da miedo que el PSOE pierda las elecciones autonómicas a ver yo creo que los ciudadanos de Belal Madera son lo suficientemente inteligentes para diferenciar quién gobierna la Junta de Andalucía y quién gobierna a Belal Madera cuándo tienen que votar a un candidato o cuándo tienen que votar a otro si están contentos con Juanma Moreno o si no están contentos independientemente de lo que haga el alcalde de Belal Madera y lo que haga las siglas del PSOE yo creo que la gente es mucho más lista que lo que presupone Juan Antonio Lara entonces es verdad que en ocasiones me enfado y mucho con él porque no está siendo leal está siendo muy desleal tiene una desfachate enorme y no para pleno tras pleno de insultar como dice en el último pleno que poco más o menos llamo cara dura a todos mis concejales y dejó sobre la mesa pues que cuando si él alguna vez llega a la alcaldía que va a hacer una auditoría de lo que hay en el ayuntamiento porque no se fía de ninguno de nosotros y ese es el problema que tenemos con la oposición actual en Belal Madera yo algunos compañeros alcaldes de un signo y de otro me dicen cuando hablamos oye pues yo tengo buenas relaciones con la oposición de la ciudad pues no sé cuánto tal Dani Pérez que hace oposición a Paco de la Torre en Málaga tiene una relación estupenda tal y mira es que en Belal Madera es muy complicado muy complicado porque para empezar la oposición te ponen la etiqueta de chorizo la forma en que pregunta el tono les cuenta las cosas y no se lo creen van por detrás tratando de es una sensación bueno se lo ha dicho en estas declaraciones que no cree nada que no cree nada cuando él ha participado precisamente en esos edusis cuando el Partido Popular aparece en el documento de participación de la edusis cuando él presentó la edusis conmigo en el club náutico y se sentó en la mesa entonces estaba en un partido independiente entonces es de tal deslealtad la actitud del Partido Popular que ya directamente es que se han echado al monte ya es que no participan y ahora me decían el otro día ¿y por qué tres opciones en el modelo de ciudad? yo quiero poner la mía bueno pero es que son las tres opciones que hemos estado hablando durante el último año él precisamente no ha propuesto absolutamente nada entonces es la desfachatee de alguien que pretende y no puede ¿y qué opción quieren ellos poner? ellos bueno pues la verdad que yo no lo sé porque primero no han propuesto ninguna opción y luego tampoco sé lo que quieren porque como le dijo el concejal Manuel Arroyo hombre lleva usted un año pidiendo una consulta ciudadana que no era necesaria porque ya la DUSI tiene su elemento de participación lleva usted pidiéndola y ahora que accedemos usted vota en contra ya me dirá usted y entonces por eso digo que no le importa un pimiento al Partido Popular de Benalmádena ni a Juan Antonio de Lara lo que ocurra en Benalmádena tenemos una oportunidad enorme de revitalizar y de no quedarnos atrás en nuestra fachada litoral y Juan Antonio de Lara critica si pones pivotes porque los pones si los quitas porque los quitas si hace una prueba porque hace la prueba si no hace la prueba porque hace la prueba si no preguntas a los ciudadanos ¿por qué no preguntas? si preguntas ¿por qué vas a preguntar ahora? si haces algo ¿por qué lo haces? si no lo haces ¿por qué dejas de hacerlo? esa es la oposición que tenemos en Benalmádena yo creo que la ciudadanía es lo suficientemente inteligente como para reflexionar sobre un equipo de gobierno que está tratando de hacer cosas por la ciudad y sobre una oposición que lo único que hace es poner piedras en el camino que no ayuda absolutamente en nada eso no ha pasado nunca en Benalmádena la legislatura pasada tuve mucha más afinidad y lealtad de la oposición de la que estoy teniendo con este señor es muy difícil construir ciudad cuando el principal partido de la oposición se te baja de los grandes proyectos de ciudad es muy difícil cuando lo tienes siempre en la barricada por lo tanto por cerrar un poquito este tema decimos que esta consulta podrá hacerse en torno a septiembre o octubre más o menos sí entendemos que sí y fíjate Ana que hace unos días veía un programa que tenéis en esta misma casa que se llama El turismo en nuestra industria donde ha hablado un buen amigo mío que era Miguel Bordera y que además él ha participado en muchos de los foros que hemos tenido con hoteleros y él lo explicaba también meridianamente claro él hablaba de precisamente que es muy difícil que como alcalde y como equipo de gobierno que nos hemos sentado en multitud de mesas con los agentes sociales con los empresarios con vecinos con comunidades hace una semana tuvimos una asamblea vecinal con los presidentes de las comunidades de propietarios y de las entidades urbanísticas y es muy difícil tratar de llevar la participación a ese extremo y luego cuando sales de ahí encontrarte ese tipo de mentiras como las que he dicho antes en redes sociales que lo que hacen es calentar y digamos que ensuciar un poco el entorno real de lo que está sucediendo y claro eso genera un calde cultivo y un cierto componente que a veces como alcalde a mí me hace dudar yo como alcalde lo que uno pretende es hacer el mayor bien posible a tu ciudad y tratar de modernizar tu ciudad siempre desde la responsabilidad y siempre de cara a los ciudadanos y cuando tienes ese tipo de batiburrillo donde no tienes claro qué es lo que está sucediendo lo mejor es lo que hemos hecho en este momento consulta a ciudadanos y que los ciudadanos elijan ¿ahora que puede ocurrir la consulta? pues no lo sé puede salir de las tres opciones cualquiera de ellas luego lo siguiente que va a decir Juan Antonio Lara es cuando salga la opción que a él no le interesa ¿qué va a decir? que están los datos manipulados que no tiene credibilidad o que no lo sé no lo sé porque la verdad que estamos tomando unos derroteros que no esperaba yo precisamente cuando conseguimos la mayor inversión económica para ver la madena costa de las últimas décadas ¿no? y por cierto si esta consulta no es vinculante ¿hay la opción de no hacer lo que ha salido en la consulta? a ver la consulta no es vinculante porque la propia ley no lo permite ¿no? es una consulta y además la consulta en urna además tiene que tener para que sea tenida en cuenta para que sea tenida en cuenta al menos el 5% de los votos del censo electoral yo no creo que en Belal Madena se movilicen más de 2.000 personas para ir a votar en urna ¿no? entonces nos vamos a la telemática que sí puede tener más participación ¿no? pero los resultados hay que verlos para interpretarlos ¿no? porque lo cierto es que en Belal Madena y quiero ser muy claro si existe la participación ciudadana en un portal que se llama Belal Madena Participa donde los ciudadanos además en el reglamento que tenemos pueden establecer iniciativas ¿no? y si superan el 1% de los habitantes de Belal Madena se les tendrá en cuenta en su iniciativa y hay una iniciativa que lleva ya un año puesta que es revertir los carriles al tráfico en la avenida Antonio Machado el 1% de empadronados son 700 y ni siquiera esa consulta que lleva un año abierto ha superado los 500 votos entonces si nos vamos a una consulta telemática donde podemos pedirle a toda la ciudadanía que vote yo creo que la participación va a aumentar pero dudo mucho que pase de los 1.000 votos al final ¿no? y ahora cuando la gente vote ¿qué nos podemos encontrar? imagínate que votan 500 personas que no votan más 200 a favor de una opción 200 a favor de otra opción y 150 a favor de otra opción eso es lo que podemos encontrar pues evidentemente pues la decisión nos corresponderá una vez más al gobierno de Benalmadena pero puede ocurrir y ojalá ocurra que votan 4.000 personas y de esas 4.000 personas hay 3.000 que están a favor de una opción pues eso te refrenda en un sentido o en otro para continuar o no continuar pero hace falta que la gente vote y saber lo que hay y como las redes sociales hoy por hoy lo que hacen es confundir y no tenemos claro a veces magnifican determinados problemas que no existen pues quizá lo mejor es esa votación y tratar de ver en la votación real cuál es el resultado también tiene un peligro alcalde yo estoy pensando sobre la marcha que solo voten en esta pregunta los enfadados digámoslo así para no decir otra palabra pero es tal lícito y legítimo como que el que quiera el proyecto se quede en su casa bueno pues cada vecino tiene que ser responsable de su yo entiendo que va a haber más movilización por una parte que por otra pero también precisamente eso es la democracia el que participen los ciudadanos y si participan los que están más movilizados y el resto se quedan en su casa pues eso es lo que hay bueno pues ya que anotaba antes en esa intervención del alcalde decía lo de la Junta de Andalucía me gustaría que valorara el que bueno pues tenemos convocatoria de elecciones andaluzas ¿qué valoración has? bueno me criticaba precisamente Juan Antonio Lara del Partido Popular que había convocado la consulta ahora precisamente porque se convocan elecciones andaluzas yo tengo que decirle que es que no sabíamos cuando se iban a convocar elecciones andaluzas estábamos al capricho y al antojo del presidente de la Junta más bien en su tacticismo político de a ver cuando le venía mejor convocar elecciones porque primero se iban a convocar en febrero luego se iban a convocar en marzo los presupuestos de la Junta de Andalucía sin aprobar con lo cual no había inversiones luego decía que a lo mejor en junio un día llegó hasta a bromear diciendo bueno a lo mejor lo puedo convocar no hace falta que sea un domingo o puede ser un lunes o un martes riéndose de todos los andaluzes y andaluzas y luego también escuché que a lo mejor se iban a octubre en las elecciones ¿alguien cree que eso es serio? ¿cómo podemos el resto de administraciones organizar nuestros servicios planificar nuestras inversiones o planificar por ejemplo una consulta como en este caso sin saber cuando el presidente de la Junta va a convocar unas elecciones y no las convocaba porque estaba pendiente de sus encuestas o de su tacticismo político de saber cuándo le iba ya se han convocado casualidad que convocamos una consulta ciudadana el lunes y el martes dice él que va a hacer las elecciones el 19 de junio el 19 de junio sobre elecciones al parlamento andaluz yo creo que los ciudadanos tienen que valorar en conciencia si y además creo en contra de lo que dice Juan Antonio Lara que los ciudadanos saben muy bien a quién tienen que votar y tienen muy claro qué hace un presidente un alcalde independientemente del color político hasta ahí ya llegamos ya llegamos según Juan Antonio Lara no parece que yo tomo decisiones para ayudar pero yo si tengo claro lo que ha ocurrido en Benalmádena en los últimos cuatro años en lo que se refiere a competencias de la Junta Andalucía y es que el actual gobierno de la Junta Andalucía hizo una campaña donde prometía una serie de inversiones para Andalucía que ya no voy a entrar en lo que hay fuera de Benalmádena pero que esas inversiones algunas eran para Benalmádena y que cuatro años después pues no ha cumplido con ninguna de ellas seguimos sin tener colegio ni instituto seguimos sin la ampliación del hospital de alta resolución seguimos sin la inversión que se comprometieron para el Parc Albaitar y lo que sí tenemos es más desigualdad el empleo está funcionando gracias a la nueva reforma laboral pero sí es verdad que ha habido mucha precariedad y lo que tenemos es una comunidad autónoma que a mi juicio vende muy bien lo poquito que hace pero que no planifica a medio y largo plazo cómo tiene que ser nuestro tejido productivo como comunidad autónoma ¿no? así que yo mi opción la tengo clara pero entiendo que son los vecinos los que tienen que reflexionar estaría bueno no la tuya ¿qué es lo que van a votar? bueno pero a ver yo como ciudadano de Benalmádena me gustaría que la Junta hubiera hecho alguna inversión en Benalmádena porque en estos cuatro años no han tenido motivos para no hacerla y excusas ya no hay porque es verdad que durante un tiempo a la hora de construir un centro educativo o un instituto pues no había suelo puesto a disposición de la Junta con lo cual la Junta poco podía hacer si no tenía un suelo donde construir un colegio pero es que ya lo tiene desde hace más de cuatro años suelo para institutos y para colegios ya no había excusas era cuestión de hacerlo y han pasado los cuatro años y no lo han hecho entonces no estoy muy confiado en el gobierno de la Junta sin embargo parece que todas las encuestas apuntan a que Juanma Moreno volverá volverá a ganar las elecciones sí pero no las ganará con mayoría absoluta claro y estando en una situación como la que tiene de presidencia de gobierno de la Junta yo creo que el ciudadano si hubiera hecho Juanma Moreno todo aquello que se comprometió posiblemente hubiera llegado a la mayoría absoluta de los votos él se va a beneficiar de la prácticamente caída en votos de Ciudadanos y de que hoy por hoy no está metiendo la pata más allá de que no ha hecho nada cae bien cae bien Juanma Moreno cae bien es un candidato y un presidente actualmente que le cae bien a la ciudadanía y eso es importante también pero a mi juicio Juan Espada es una persona mucho mejor formal y preparada para ser presidente de la Junta de Andalucía y además con una amplia experiencia en la gestión tanto en la alcaldía como en la propia Junta de Andalucía y creo que Andalucía y por hoy se necesita un presidente preparado y formado pues para cometer los retos que tenemos como comunidad autónoma no se trata de caer bien se trata de gestionar bien eso está es evidente bueno pues vamos con otro tema que esto sí que bueno yo no sé cuántas veces he escuchado a Juan Antonio Lara yo creo que era en todas las declaraciones en todas las declaraciones que hacía semanalmente hablaba del Club de Hielo y decía que estaba cerrado el Club de Hielo y que había que poner en marcha que teníamos que volver que el Club de Hielo estaba cerrado que por qué teníamos tantas cosas cerradas en Benalmádena bueno pues parece que el Club de Hielo ya se abre se abre tal y como estaba previsto y a Juan Antonio Lara se lo hemos explicado lo que pasa es que en su deslealtad da igual lo que le explique él va a contar lo contrario y tú le explicabas en un pleno lo que ocurría con el Club de Hielo y él al día siguiente estaba pidiendo que se abriera a pesar de que sabía por qué no sabría a ver el Club de Hielo es una instalación deportiva digamos que una de las de referencia en Benalmádena y que se cerró durante la pandemia porque quien lo explotaba a consecuencia de las restricciones del COVID perdió un gran número de asociados del club sí que lo hemos contado aquí en varias ocasiones entonces cuando pierde la mitad de los asociados porque el Estado o la Junta de Andalucía no recuerdo quién impone que a partir de las 6 de la tarde hay que cerrarlo todo pues claro la gente va a hacer su gimnasia su natación y su actividad deportiva a partir de las 6 de la tarde pues la mitad de los asociados se dieron de baja y cuando encima se restringen los aforos porque en la piscina si hay un aforo para 50 personas durante la pandemia y la de 30 pues claro lo que era la viabilidad de la propia instalación se viene abajo y los números no cuadran y entonces presentan un concurso piden un concurso de acreedores un concurso total en ese concurso el ayuntamiento recupera lo que es la titularidad de la explotación y la saca a concurso y la sacamos a concurso con la mala suerte o buena suerte por otro lado y digo mala suerte por un lado de que solo se presenta un licitador y la buena suerte por otro lado de que el único licitador que se presenta es una empresa de Benalmádenas y donde además los socios son jóvenes empresarios del municipio lo cual me encanta porque hay gente muy conocida muy querida y respetada en Benalmádenas y son los que van a explotar a partir de ahora el club de hielo claro esto ocurre mientras se desarrolla la quinta y la sexta ola ¿qué hacemos como ayuntamiento? ¿obligamos a que abran ya adjudicamos de prisa y corriendo con la intención de que los jóvenes empresarios cuando abran la instalación a los dos meses tengan que cerrar porque no pueden hacer frente a las nóminas? entonces claro de mutuo acuerdo y de sentido común se pensó bueno vamos a esperar que vaya atenuando un poco la situación de pandemia que recuperemos la normalidad para que cuando abráis podáis hacerlo por todo lo grande y sumar el mayor número de socios al club posible pero además se da otra circunstancia el administrador concursal tampoco había entregado la llave de la instalación la llave de la instalación la la entregó hasta hace dos meses con lo cual tú no puedes hacer la concesión de un bien público si no tienes la llave si quien te tiene que dar la llave era el anterior explotador y encima como tiene ciertas discrepancias en cuanto al canon no te la devuelve tú tampoco puedes firmar la concesión y esto se lo ha explicado por activa y por pasiva al señor Juan Antonio Lara pero da igual que se le explique da igual que se le explique porque al día siguiente viene a la calle y te cuenta lo contrario el gobierno que tiene cerrado alguien cree que yo quiero tener cerrado ese edificio ese edificio lo quisiéramos abrir desde el primer día pero con las máximas garantías y ahora ya el 1 de junio por fin parece que se abre a partir del 15 de mayo creo que comienzan lo que son las suscripciones y además el proyecto crece porque va a haber un buen restaurante con una buena cocina se va a aumentar el número de actividades deportivas se le va a dar un servicio más personalizado a los usuarios del club y se pone en marcha definitivamente el aparcamiento que también estaba infrautilizado un aparcamiento público que tiene el propio edificio y con ello además se trata de crear algo que ahora está tan de moda que es una especie de club deportivo integral donde se desarrolla en toda la disciplina deportiva donde podéis con tu familia con tus amigos no solo hacer deporte sino consumir comprar comer y pasar el día entero en ese club de hielo además en un sitio inmejorable que es el centro de arroyo de la miel con lo cual le pilla a mano de cualquier vecino y vecina y ese concepto que es el que hoy está tan de moda pues el que pretenden poner en marcha ya no se llama club de hielo se llama palacio de deporte entonces palacio de deporte creo que era o palacio de hielo creo que se llama no tengo muy claro el nombre pero esa es la idea que hay que subyace y es el motivo porque hasta ahora no se había podido abrir precisamente esa instalación pero ya a partir del 1 de junio será una realidad y este invierno volveremos a patinar en el club que maravilla ya a partir de nada ya estamos en 15 ditas nos podemos apuntar no solo al hielo sino a todo lo que todas las actividades que se vayan a ofrecer en este nuevo palacio de deportes por aquello de que son muchos los deportes que se pueden realizar dentro de lo que siempre hemos conocido como el club de hielo pues seguimos hablando de apertura porque también se va a abrir el instituto CUDECA de Estudios e Investigación sí bueno estos días tuvimos también la inauguración es que no hemos parado es que hace mucho que no nos vemos muchas cosas y bueno sí agradecer al doctor Yusuf Amit y a su señora Farida Amit pues la generosidad que han tenido con Benalmádena ellos son farmacéuticos ellos llevan unos 10 años visitando Marbella y Benalmádena donde pasan sus temporadas estivales y donde disfrutan con amigos de sus vacaciones y gracias a eso conocieron a la Fundación CUDECA y el doctor Yusuf Amir que siempre ha sido una persona muy implicada y su señora también pues vieron que CUDECA necesitaba del apoyo económico y de la generosidad y quiso contribuir con CUDECA y ha contribuido bueno con una inversión de casi 2 millones de euros en construir un edificio que va a servir para la formación de grados post universitarios en el cuidado de enfermos oncológicos en cuidados paliativos y se va a hacer desde aquí desde Benalmádena en esas instalaciones que estáis viendo con lo cual para nosotros ese es un salto de calidad en lo que significa CUDECA para la ciudad que CUDECA además ya trasciende lo que es Benalmádena y es digamos que conocido en el ámbito nacional y además permite seguir aumentando los servicios que se prestan gracias a la generosidad de personas tan involucradas como el doctor Yusuf Amir y su mujer Esto también es algo que va a darle otra visibilidad a Benalmádena y puede traer a muchísima gente interesada en estos temas Bueno pues el primer grado universitario basado en los cuidados paliativos donde se estudia como se debe tratar a los pacientes en una situación de enfermedad oncológica pues resulta que va a estar en Benalmádena donde estudiantes de todo el mundo que quieran venir a formarse tendrán que ir a Benalmádena con lo cual imaginaros lo que significa para la ciudad un elemento de ruptura de la estacionalidad o un elemento que permita precisamente tener gente todo el año viniendo a Benalmádena a formarse en cuidados paliativos Y abrimos otra expectativa de cara a la formación que quizás no lo teníamos y es otro aspecto más que se abre para Benalmádena Por eso y haciendo un poco de recapitulación de todo lo que hemos hablado Benalmádena es una ciudad de muchas oportunidades y hay oportunidades que permiten tener a nuestra ciudad a la vanguardia de la creación de empleo y riqueza en toda la costa del sol En los datos que el otro día hacía público habla de los datos también de renta per cápita que son más altos que los de la provincia de Málaga y de Andalucía en general y habla también de datos del índice Gini que es el índice de la equidad de la cohesión social de la ciudad que tenemos los más bajos de las últimas dos décadas en Benalmádena hay cohesión social le suma que viven 142 nacionalidades que no tenemos grandes problemas de seguridad y resulta que Benalmádena es una ciudad con multitud de oportunidades pero esas oportunidades hay que cazarlas hay que cogerlas y hay que llevarlas a cabo hay algunas que son más fáciles de ejecutar que otras por eso le digo a mis vecinos y vecinas que pensemos a medio y largo plazo la calidad de vida que tenemos en la ciudad y que aprovechemos las oportunidades para no quedarnos atrás porque Benalmádena se lo merece lo importante que es tener calidad de vida y eso es importantísimo para el que vive en la ciudad y para el que viene de fuera que también durante unos días lo puede disfrutar y tenemos fama aquí en Málaga en la provincia de Málaga y por supuesto en Benalmádena de la calidad de vida que tenemos que tenemos una calidad de vida que no existe en otros lugares de nuestro país incluso bueno y no nos puede faltar para la calidad de vida un poquito de de ocio lógicamente y de comer Feria del Marisco Arcade pues sí volvemos retomamos después de casi dos años donde no se pudo celebrar a consecuencia de la pandemia por eso también estaba cerrado el Club de Hielo y alguna que otra infraestructura deportiva y volvemos y retomamos la normalidad en la última edición que fue la de 2019 que buen arroz estoy viendo ahí las imágenes que buen arroz más está ahora un poquito de arroz está bien acudieron acudieron más de 25.000 personas se vendieron más de 5.000 litros de cerveza y 5.000 kilos de marisco y esta vez se espera superar ese récord así que todavía hasta el lunes día 2 de mayo está abierta la Feria del Marisco y desde aquí invitar a los vecinos y vecinas porque van a encontrar el mejor marisco a unos precios a unos precios muy asequibles ¿dónde está ubicado? en el puerto deportivo de Benormadena y este año además vamos a tener un puesto para el mejillón de Benormadena sabéis que hay una explotación de mejillones hicimos un reportaje precioso efectivamente pues va a haber un lugar donde se va a dar a publicitar precisamente el mejillón de Benormadena el mejillón es que no nos falta de nada tenemos hasta mejillones no nos falta de nada como dice la sevillana por cierto no se vaya a ir a la Feria de Sevilla véngase aquí a lo del marisco decía alcalde decía el otro día he escuchado unas declaraciones de María del Monte que la feria y todas estas actividades que estamos recuperando no es que nos guste y que queramos volver sino que tenemos la necesidad de tener estas cosas que para nuestra forma de ser y nuestra calidad de vida como decía el alcalde es necesario nosotros necesitamos estas cosas y las estamos cogiendo con muchas ganas claro porque después de dos años de mucho sufrimiento a consecuencia de la pandemia me decía alguien el otro día que precisamente se ve a gente con ganas de salir de divertirse y de olvidar un poco los últimos años es que nuestra forma de ser nuestra idiosincrasia la forma de ser que tiene el andaluz el malagueño el bernal madense es de vivir en la calle de compartir con los demás nos falta todo eso totalmente hemos estado dos años sin poder compartir con los demás totalmente pues aquí vamos a compartir en la Feria de Marisco este fin de semana nos vamos a ir un ratito allí en este puente maravilloso alcalde pues hemos llegado al final de nuestro programa pues Ana muchas gracias una semana más muchas gracias por acompañarnos y la semana que viene estaremos aquí para seguir contando cositas desde luego la semana que viene nos vemos aquí gracias alcalde y a ustedes ya lo saben que disfruten de esta Feria del Marisco a mí con lo que me gusta el marisco me voy a ir un día yo a tomarme un marisquito y un arroz que buena pinta tenía ese arroz que hemos visto de modo que ustedes tampoco se lo pierdan que de todo hay que tener un poquito hay que trabajar pero también hay que divertirse de vez en cuando que disfruten de este puente y hasta la semana que viene buenas noches Música Música Gracias por ver el video.